Mientras tanto, México sigue defendiendo esa postura de no intervención frente a la crisis en Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta el principio de autodeterminación del régimen y aboga por una salida pacífica a la crisis. También hizo esta declaración luego de ser cuestionado sobre el presidente interino Juan Guaidó durante su conferencia de prensa matutina. Esto dijo. Sobre Venezuela nuestra postura es la misma. Es lo que establece nuestra constitución. No nos vamos a mover de ahí porque tenemos que ser respetosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Esto se ha aplicado durante mucho tiempo en la política exterior mexicana. Son principios básicos.